Vamos a continuar con el capítulo 3 y voy a hablar, yo creo que en dos o tres videos de dos de las variables de proceso más importantes de acuerdo a que ya están escritas por aquí son temperatura, presión y temperatura ¿Por qué son importantes estas dos? tienen que ver con la facilidad para medir ambas durante un proceso, ya sea en una corriente o en un sistema que no se esté moviendo las dos podemos medirlas de manera relativamente sencilla y luego lo que hacemos es, esa medición sencilla la utilizamos para obtener otra información por ejemplo, como veremos más adelante, la presión si yo puedo medir presión, puedo establecer alturas de líquidos puedo establecer flujos volumétricos por ejemplo o flujos másicos a través de la densidad y la temperatura, pues todos entendemos el concepto de temperatura toma un termómetro y te dirá que temperatura y todos asociamos a pues está caliente, está frío adicionalmente, bueno esa medición es muy sencilla se puede utilizar el termómetro que conocen todos del laboratorio en la industria se utilizan termopares para hacer esa medición pero es muy sencilla de realizar y entonces además de representar eso que llamamos temperatura pues también podemos utilizar esa medición para calcular por ejemplo densidades si tenemos una ecuación que relaciona densidades con temperaturas que o nosotros la derivamos o la obtuvimos de alguna otra parte entonces voy a revisar estas dos voy a comenzar con presión y para eso voy a a comenzar con una de las leyes de Newton que es fuerza, es masa por aceleración esto es fuerza m pues lo estamos usando como masa y esta pues es la aceleración la aceleración de la gravedad hablando del planeta, de nuestra gravedad en el planeta tierra por ejemplo es común confundir la masa con el peso de hecho cuando alguien te pregunta no te pregunta cuál es tu masa te pregunta cuál es tu peso aquí en esta misma ecuación de manera correcta esta como ya dije es la masa en el caso por ejemplo de lo que llamamos peso utilizamos esa misma ecuación esa ley de Newton pero esta fuerza que obtenemos es lo que llamamos peso entonces es común que se confunda o que se usen de manera intercambiable la masa y el peso pero está mal la masa es masa tal cual es cuantos gramos de algún material y la otra es una medida de el peso es una medida de fuerza es decir el producto de esa masa por la aceleración del ejemplo que revisamos en el video anterior nosotros teníamos la masa de la mezcla teníamos una masa de 179 lo voy a dejar así 179 gramos o punto 179 kilogramos si metemos un factor de conversión el de que un kilogramo son miligramos entonces teníamos punto 179 kilogramos esto era de nuestra mezcla en nuestro en el mismo caso de estudio podemos entonces hacer la siguiente pregunta ¿cuánta fuerza resulta o cuál es la fuerza que resulta de la gravedad sobre esa mezcla y pues para contestarlo utilizamos esta ley de Newton entonces fuerza es masa por aceleración punto 179 voy a escribir unidades kilogramos y necesitamos multiplicarlo por la aceleración la aceleración de la gravedad es común que se represente por una G ¿sí? y su valor es 9.81 metros por segundo cuadrado entonces aquí vamos a multiplicar por 9.81 metros por segundo cuadrado el resultado de esta operación es 1.75 kilogramos por metro entre segundo cuadrado entonces esa es la fuerza debido a la gravedad sobre nuestra mezcla estas unidades que se obtienen aquí son bastante raras lo común es esas unidades que estamos obteniendo representarlas con una N mayúscula y como proviene de la ley de Newton pues es de ahí donde viene esa N y de hecho se llama Newton es decir hay una unidad compuesta que en este caso se llama compuesta porque el Newton está compuesta de esas tres unidades kilogramos masa y segundos al cuadrado entonces para un Newton podemos entonces tener este factor de conversión un Newton es un kilogramo metro por segundo al cuadro que yo ya apliqué pues directamente aquí solo escribí la misma dimensión pero cambié las unidades a Newton utilizando ese factor de conversión la fuerza es común que se represente en Newton así como está aquí ¿qué sucede si si estamos utilizando el sistema el sistema de unidades de Estados Unidos si fuera solo voy a ver como como con las unidades que es lo que se obtendría lo único que voy a representar pues es lo mismo estoy haciendo el producto de masa por la aceleración pero si solo utilizo las unidades y específicamente las del sistema de Estados Unidos la masa son es libras masa y la aceleración de la gravedad tiene unidades de pies por segundo al cuadrado entonces si se calcula fuerza en el sistema de Estados Unidos las unidades en la unidad compuesta que se obtiene es libras masa por pie entre segundo al cuadrado y hay también un factor de de conversión para esa unidad compuesta por representarlo como algo más sencillo lo voy a escribir acá esa unidad se llama libra fuerza y por eso tiene una f y por eso esta de acá tiene una m porque es libra masa una libra fuerza es 32 punto 174 libras masa por pie entre segundo al cuadrado entonces como ven aquí comparado con este de acá el factor de conversión es uno a uno aquí no en el sistema de Estados Unidos no es uno a uno es una libra fuerza son 32 punto 174 libras masa por pie por segundo al cuadrado entonces hay que tener cuidado con este factor de conversión que no es uno a uno bueno porque es importante el sistema de Estados Unidos es importante porque muchos instrumentos vienen reportan su medición por ejemplo para medir fuerza lo reportan como libras fuerza y nosotros tenemos que hacer la conversión a Newton si estamos trabajando con el sistema internacional necesitamos saber hacer estas conversiones y por eso es que el libro es importante conocer las unidades del sistema de Estados Unidos bueno de manera ya generalizada las libras fuerza si se representan así como LV y subíndice F la libra masa pues aquí lo voy a seguir escribiendo así pero eventualmente eso lo voy a cuando nada más escriba LV que serían libras son libras masa y si es con el subíndice F pues es libra fuerza y una es masa y la otra es peso o fuerza bueno esta es fuerza esto por ahí lo aprendieron también en la preparatoria el que me interesa más es la medida de presión la presión que vamos a utilizar una P la presión está definida como fuerza por unidad de área donde se está aplicando esa fuerza entonces si tenemos una superficie esta superficie sería A o el área y yo aplico una fuerza y choco con la superficie esta sería mi fuerza F la relación entre estas dos de acuerdo a esta definición pues se llama presión la fuerza que yo estoy aplicando por unidad de área donde la estoy aplicando en la superficie donde la estoy aplicando se le llama presión y ahí es donde surge entonces la variable esta de proceso que es muy utilizada bueno ahí está ahí está la definición de 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 presión y pues vamos a generalizarlo a algún contenedor entonces vamos a considerar que tenemos un contenedor considere un contenedor un contenedor de un fluido de densidad ro y altura h altura h y sección transversal o área de sección transversal a entonces tenemos un contenedor que tiene un fluido de densidad roja de manera general la altura de ese fluido es h y la la sección transversal de nuestro contenedor es a es decir estamos hablando de de un contenedor cilíndrico por ejemplo un contenedor que está así aquí aquí está entonces el contenedor lo que sea que esté conteniendo el fluido que esté pues tiene una densidad roja voy a escribir aquí las unidades kilogramos por metro cúbico del sistema internacional y estamos considerando que la altura es h y va a estar en metros y esta sección transversal que está por aquí pues es el área de esa sección transversal es a que serían metros cuadrados podemos calcular la masa de ese fluido en este contenedor y para eso podemos usar la densidad vamos a escribir aquí masa en el contenedor voy a llamar m o m nada más para este ejemplo aquí esa m yo la puedo calcular si hago el producto de densidad por volumen este es el volumen que ocupa el material si revisamos las unidades serían kilogramos por metro cúbico y el volumen pues son metros cúbicos entonces efectivamente el producto de densidad por volumen pues te recupera la masa y entonces podemos adicionalmente bueno eso por un lado la otra es que el volumen de nuestro sistema pues es no es otra cosa que el área de sección transversal por la altura entonces voy a sustituir esta relación aquí vamos a obtener densidad área por altura eso sería la masa en el contenedor calculada a través de la densidad y de las dimensiones del tanque entonces ahí están que es lo que va a suceder aquí entonces como pueden ver en el esquema hay dos áreas transversales una que está por acá abajo y esta que ya puse yo por acá arriba el fluido como tengo dos áreas puedo entonces definir una presión o porque tengo un área transversal entonces puedo yo decir que sobre esta superficie hay cierta presión aplicada o cierta fuerza dividida entre la superficie obtenemos la presión pero en el sistema también acá arriba podemos pensar que no pensar más bien hay otra superficie pensando que el contenedor está abierto hay otra superficie entonces también pudieras definir una presión para definir diferenciarla de la de abajo la voy a llamar P subíndice 0 entonces hay dos áreas que pudieran estarse aplicando fuerzas sobre esas áreas y entonces hay dos presiones bueno entonces ahora sí vamos a bueno las unidades de la presión me faltó comentar eso regresando a la definición si nada más analizamos unidades la fuerza ya establecimos que es Newton en el sistema internacional y el área pues es metros cuadrados la presión pues son fuerza Newton por área por metro cuadrado y aquí también es común utilizar un factor de conversión que es el siguiente un Pascal es un Newton por metro cuadrado este se llama Pascal y es uno a uno entonces o lo represento como Newton por metro cuadrado o simplemente como Pascales entonces el Pascal es una medida de presión que sí representa fuerza como tal entre área entonces para medir presiones podemos utilizar Pascales como unidad entonces ahora sí vamos a contestar una serie de preguntas sobre este esquema la primera va a ser cuánto pesa el fluido cuánto pesa el fluido y lo que ya aprendimos es que ese peso del fluido pues no es otra cosa que masa y por aceleración obviamente cuánto pesa el fluido en el planeta tierra y lo que voy a hacer es sustituir la masa que ya calculamos como este valor rho área h entonces rho área h por g todo esto es la masa en el contenedor pues a través de esa ecuación o de esa operación densidad área altura por gravedad obtenemos el peso del fluido bueno entonces la siguiente pregunta es ¿cuál es la presión ejercida en la superficie inferior entonces ¿cuál es la presión específicamente esa pregunta pues es esta P que será la presión que actuando sobre esa superficie como la podemos calcular y para eso pues podemos utilizar la definición que ya conocemos de que presión es fuerza por unidad de área aquí en el voy a reservar el esquema entonces así como está escrita aquí esta ecuación pues la voy a aplicar para lo que quiero calcular que es esta pero también podría aplicar para esta presión P0 y decir que esa presión P0 pues es cierta fuerza que actúa sobre esta superficie que es la misma que la de abajo entonces tengo o para mi esquema pues serían la misma definición de presión pero pues cambian las fuerzas entonces ahí estaría con eso pedido a calcular pero puedo sustituir más información esa información pues es la siguiente también por ahí en la prepa saben que si tenemos lo voy a hacer por acá si yo tengo un punto y le aplico una fuerza o una superficie pues lo que sea le aplico una fuerza si yo decido agregar fuerza es decir le estoy llamando fuerza 1 y una fuerza 2 la fuerza entonces en este punto pues ahora es F1 más F2 cuando originalmente pues solo era F1 entonces ya sabemos que la fuerza la puedo sumar todas las fuerzas que estén arriba de algún punto en particular si quiero la fuerza sobre ese punto pues nada más tengo que sumar las anteriores eso mismo está representado aquí si quieres saber cuál es la fuerza que está aplicado sobre todo esta superficie pues debe ser la suma de qué fuerza hay aquí qué fuerza hay acá que sería F0 entonces de manera ya para contestar la pregunta nuestra presión pues sería fuerza entre área como definición el área aquí la voy a dejar pero la fuerza lo que estamos estableciendo es pues debe ser el producto de fuerza fuerza por área entonces le voy a llamar aquí F0 que sería la que está en la parte superior más la fuerza que actúa en el fondo del contenedor que no es otra cosa que esto que ya calculamos acá como el peso es decir la fuerza o el peso actuando en la superficie inferior pues es esa es ese peso que ya calculamos entonces la presión esta que quiero calcular la puedo estimar con esta expresión 1 entre el área por la suma de F0 más el peso F0 lo podemos calcular de esta ecuación podemos resolver para F0 y será P0 por A y pues esta W la voy a sustituir por acá entonces vamos a llegar a esta expresión la presión la presión es una entre área F0 es P0 por A más Rho A G H ¿sí? y de aquí pues se nos va a cancelar el área y vamos a llegar a esta expresión la presión en el fondo o en el esquema pues que estamos haciendo es ¿qué presión tienes acá arriba? esta más Rho GH ¿sí? entonces como ven la presión es independiente del área la fuerza no la fuerza sí dependía del área y esta expresión es la que vamos a estar usando en el curso cuando hablemos de presiones lo que está aquí otra vez regresando a la figura lo voy a hacer por aquí este es nuestro contenedor y lo que estamos estimando es la presión aquí es una suma de qué presión tiene sobre esta superficie que es P0 y un término asociado al peso del fluido ese término es Rho GH entonces a P0 le sumamos un término aquí que es Rho GH ahí está H aparece la altura del fluido es algo asociado al fluido que viene del volumen entonces así podemos calcular si conocemos alturas del fluido podemos calcular presiones o una medida si calcular la presión pero la presión ejercida en este caso nada más por la altura del fluido adicionalmente hay una presión P0 actuando por fuera sobre el fluido pero por fuera este término Rho GH es común que se le llame presión hidrostática que es presión asociada a una altura de fluido esa presión hidrostática hidrostática voy a ahorrar un poco más de esa presión hidrostática que no tiene sentido que esté hidro ahí porque no necesariamente el fluido es agua puede ser cualquier cosa vamos a antes de hablar un poco más de esa presión hidrostática vamos a contestar dos preguntas más esas dos preguntas van a ser la primera esta es la siguiente ¿cuál es la presión? ¿cuál es la presión? que ejercen el fluido en la superficie inferior para nuestro caso de estudio considerando aquí sí vamos a sustituir valores considerando que el contenedor es un cilindro considerando que el contenedor es un cilindro de radio un centímetro ¿sí? sería para nuestro caso de estudio en nuestro caso de estudio pues tenemos lo voy aquí otra vez a medio representar tenemos nuestro contenedor que es cilindrico como el que estamos hablando y lo que nos está diciendo aquí adicional es que el radio es un centímetro o dos centímetros pues de de diámetro y nosotros sabemos que aquí hay 179 gramos en nuestro caso de estudio con la información del radio podemos calcular pues el área el área esta de aquí que es esta misma de acá el área pues sería pi por radio al cuadrado si sustituyen valores pues sería 3.14 por 10 a la menos 4 metros cuadrados ese sería el área transversal y como nos pide la presión en el fondo nos está preguntando la presión aquí a que es igual y lo que aprendimos hasta ahora es pues la presión ahí debe ser que presión hay acá que llamamos P0 y que presión hay debido a la altura del del fluido o a la masa del fluido como tal lo voy a dejar como fuerza entre área esta fuerza ya la calculamos esta fuerza nosotros ya la estimamos al principio aquí cuál es la fuerza de la gravedad sobre la mezcla que nada más sería esa presión debido al material y establecimos que esa fuerza es 1.75 newtons este ya es conocido lo único que voy a hacer es bueno más bien esta de aquí ya la calculamos y es 1.75 newtons y el área pues es esta que ya escribí por acá la presión cero voy a asignar un valor a esa presión cero y más adelante veremos de dónde salió ese valor 101.325 pascales esa va a ser la presión la P0 entonces entonces puedo ya calcular la presión en el fondo del recipiente sería 101.325 más 1.75 entre el área bueno si no voy a escribir unidades pues verifico unidades pues serían newtons entre metro cuadrado y son pascales el término de 102.325 pues también son pascales entonces si los puedo sumar y el resultado va a ser este 106.825 pascales o newtons por metro cuadrado como fuerza por unidad de área esa era la presión en el fondo del tanque como dije más adelante describo este valor de donde salió y hablo un poco más de la presión hidrostática antes de eso una pregunta adicional es la siguiente que se requiere conocer del fluido específicamente para determinar su altura en el contenedor lo que está preguntando es ¿y esta H? ¿hay forma de calcular esa H? ¿o de nosotros puedes hacer un cálculo de la altura que está ocupando el material en el contenedor es esta? y la respuesta es pues un concepto que ya conocemos es la densidad del fluido ¿sí? ¿por qué? porque como sabemos tenemos ya por aquí esta ecuación o esta pues que fue la que utilizamos para la pregunta anterior que son la misma si nosotros tomamos esta parte que es la parte asociada al al fluido como tal pues claramente fuerza entre área pues es roje H entonces si conocemos la densidad pudiéramos calcular utilizando esta ecuación la altura ¿sí? de aquí entonces se podría calcular la altura porque este sería conocido este siempre es conocido lo que necesitamos para poder utilizar esta ecuación es necesitas tú poder medir esta fuerza por unidad de área en el fondo del tanque es decir necesitas un dispositivo que te diga qué presión hay en el fondo del tanque y por eso es que mediendo presiones a través de esta ecuación puedes establecer la altura de los líquidos en contenedores bueno entonces hasta aquí voy a terminar con este video en el siguiente video hablo de lo que quedó pendiente bueno no de presión hidrostática ya puedo hablar voy a hablar antes de cambiarme de video entonces ya establecimos que si tienes cierta una altura tú puedes calcular la presión con esta expresión es decir si esta es la tierra la superficie de la tierra y acá hay algo que llamamos atmósfera pues esa atmósfera es un fluido es un gas y hay cierta altura de atmósfera la atmósfera no es eterna entonces hay cierta altura ¿sí? entonces llamamos esa altura H1 entonces yo puedo establecer la presión en este punto sobre la superficie de la tierra pues es la densidad de la atmósfera la gravedad y esa altura y eso nos va a dar el valor de presión asociado a ese fluido que llamamos atmósfera a nivel del mar si esta estamos a nivel de mar esa presión es el valor que yo llamé P0 es 101.325 pascales en las unidades apropiadas de presión que es fuerza por unidad por unidad de área también es común que la gente utilice otras unidades que no tiene nada que ver con la fuerza por unidad de área para representar lo mismo y es común que también vean que la presión a nivel del mar que son 102.325 pascales debido a la atmósfera simplemente le llaman una atmósfera y ahí podemos entonces tener un factor de conversión de 103.325 pascales pues son una atmósfera es común que la gente hable en atmósferas más que en pascales pero pues ahí está el factor de conversión ¿qué pasa si estás en San Luis Potosí? pensemos que esta montaña representa que estamos en San Luis Potosí y pues estamos aquí entonces ¿y qué es lo que sucede? que entonces esta altura de atmósfera pues ya no es la misma ya es menor ¿y en qué se traduce de acuerdo a esta ecuación? o a la equivalente pues que sería roje H2 como esta disminuyó pues esta ecuación dice la presión atmosférica o la presión que debida a esa altura de columna de fluido que llamamos atmósfera pues resulta que es menor si estás en San Luis Potosí porque hay menos material sobre ti ¿sí? si lo regresamos a lo que estamos viendo pues la superficie de la tierra pues no es otra cosa que una superficie y lo único que estamos diciendo es como si hubiera un cilindro de atmósfera ese cilindro acá pues es más pequeño ¿sí? y la presión entonces aquí es más que acá y eso lo establece en la ecuación ¿sí? entonces la presión atmosférica en San Luis Potosí o a Ciudad de la Atmósfera debe ser menor que al nivel del mar ¿sí? ¿qué pasa en este mismo esquema si estamos a nivel del mar y está ahí el mar y nos metemos al mar entonces hacia abajo para acá voy a considerar que está el mar y nos metemos y llegamos hasta llamemos hasta hasta este punto y yo quiero entonces ahora decir ¿cuál es la presión aquí? a esta altura la voy a llamar H3 ¿de acuerdo? lo que estamos aprendiendo es pues entonces es como si esta columna de fluido pues estuviera hasta acá y si quieres saber la presión aquí pues debe ser esta altura asociada al agua del mar le voy a llamar densidad del agua Rho GH3 y tendrías que sumarle la atmósfera es decir tendrías que sumarle la densidad le voy a poner aquí aire GH1 ¿sí? entonces si anda alguien nadando a esta altura la presión la presión que experimenta pues es densidad llamémosle agua para observar la densidad del agua del mar Rho GH3 más Rho aire GH y claramente la persona que anda aquí pues experimenta una presión mayor porque hay más material encima de él tiene que soportar la presión del agua más la presión de la atmósfera ¿sí? por eso la gente que bucea si te sumerges mucho en el mar estás sometido en tu cuerpo a una mayor presión y una mayor presión pues el ser humano puede disminuir hasta ciertas profundidades si desciende más sin ningún tipo de protección eventualmente pues va a colapsar la presión lo va a hacer que se compacte que colapse de hecho lo primero que seguramente va a pasar es la presión va a ser tan alta que te va a expulsar el te va a hacer que tus pulmones sean más pequeños y eventualmente supongo que te vas a morir entonces ahí está algo de más de presión hidrostática que no importa si es agua o si es atmósfera o si es aire o lo que sea todos le llamamos presión hidrostática bueno hasta aquí este video